El doctor Ricardo Velasco Preciado es licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco. Tiene un diploma de maestro de inglés por el Instituto Anglo-Mexicano de Cultura. Es maestro en Comunicación y Tecnologías Educativas por el Instituto Latinoamericano de la Comunidad Educativa. Doctorante por la UAM Azcapotzalco y doctor en Ciencias de la Educación por la Universidad Santander. Cuenta además con las siguientes certificaciones de reconocer, como por ejemplo ser instructor del estándar de competencia 217 y evaluador en el estándar de competencia 076. Ha desempeñado puestos como docente, instructor, coordinador académico, investigador, director y líder de proyectos mediados por tecnologías. Ha conducido proyectos de formación, capacitación e investigación, tanto en ambientes empresariales como académicos. En la modalidad en línea, ha liderado proyectos en los que ha tenido más de 47 mil alumnos en conjunto. Forma parte del Consejo Directivo de SOMESE y se desempeña como consultor en educación, tecnologías educativas e investigación. Doctor Ricardo Velasco, nuevamente le doy la bienvenida en esta tarde. Gracias por acompañarnos una vez más y a partir de este momento usted tiene el tiempo que considere necesario. Muy amable. Gracias, al contrario, gracias por la invitación y qué gusto de ver aquí a los colegas. Espero que ya hayan comido, que ya estén aquí listos para dedicarle este tiempo a las reflexiones sobre nuestro quehacer educativo. Veo también que está la transmisión en Facebook. A mí me gustaría nada más como para ubicar de dónde nos están viendo. Si nos pueden decir ya sea por Facebook o por Zoom de dónde están viéndonos. Por ejemplo, aquí ya veo que la maestra Elisa Gómez se encuentra en Chilpancingo. Ah, qué bien, qué bien. Recuerdo muy bien la Uagro de ahí, de Ciudad Juárez. Perfecto. Entonces, eso me gustaría para ir viendo, para ir conociendo yo también un poco más de ustedes. Y también en el sentido de promover la interacción inclusive de, aunque esto sea el formato de una conferencia, sí les voy a pedir participación desde el principio. Por ejemplo, miren, aquí ustedes pueden ver la presentación de esta sesión y ustedes ven que aquí se encuentra una pregunta detonadora. Ustedes pueden acceder a ella ya sea por el código QR que aparece en pantalla o por el código que aparece aquí. De hecho, voy a poner este código tanto en Facebook como en Zoom. Yo les voy a pedir que accedan, que accedan este código y contesten la pregunta que está ahí. Entonces, bueno, de una vez voy a proceder a compartir este código esperando su respuesta. Entonces, ahí va. Ustedes lo pueden hacer por el celular o lo pueden hacer por su PC. ¿De acuerdo? Por cualquiera de las dos opciones está bien. Ya pegué el código en Zoom y también en Facebook. Entonces, a ustedes les debe de aparecer una pregunta, ¿ok? La pregunta, también la voy a compartir para que ustedes la vayan viendo, es que ustedes pongan en una palabra el mayor reto de la educación híbrida. Ya tengo una respuesta, la voy a compartir. Entonces, para que, para que, me gustaría saber qué piensan ustedes de la educación híbrida, como para iniciar. Entonces, aquí ya vemos que una persona contestó, bueno, ya han contestado varios, el mayor reto de la educación híbrida. Incertidumbre, dice una persona, otro dice inclusión, otro dice comunicación asertiva, otro dicen habilidades, incertidumbre, contexto, equilibrar el proceso educativo, enseñanza, comprensión, ok, comunicación, aprendizaje, ok, de acuerdo. Bueno, pues eso, inclusive a mí me ayuda, me orienta, para que lo que esté platicando con ustedes, pues, considere estos pensamientos que ustedes tienen, ¿verdad? Entonces, aquí veo, por ejemplo, que dice accesibilidad, que mis alumnos participen, claro, tienes toda la razón. Bueno, ok, perfecto, bueno, pues, muchas gracias. Esto, pues, va a seguir, va a seguirse alimentando, si ustedes siguen contestando, veo que también ya hay más. Por ejemplo, aquí dice complejo, claro, la complejidad es importante, renovación. Muy bien, bueno, pues, sí, para mí es importante ver, en palabras de ustedes, cuál es el mayor reto de la educación híbrida, ¿de acuerdo? Entonces, pues, voy a regresar a esto en un momento más, para los que sigan contestando. Por otro lado, pues, veo también que, aparte de Ciudad Juárez y Guerrero, pues, también están saludándonos desde la Ciudad de México, desde Ixtláhuac, desde Chilpancingo, Guerrero, perfecto, desde Ecatepec de Morelos, muy bien, desde Pachuca Hidalgo y desde Oaxaca, perfecto, muy bien, también voy a estar aquí al pendiente de lo que, de lo que ustedes estén diciendo, ¿ok? Ahora, miren, también tengo otra pregunta, ah, también están de puerto escondido, qué padre de, de la alcaldía Álvaro Obregón, muy bien, bueno, a ver, y tengo otra pregunta, eh, yo no quiero saturarlos con preguntas, también me doy cuenta que están, eh, viéndonos desde, desde Michoacán, pero, a ver, una pregunta, a ver, si alguien más o menos, aproximadamente, tiene un dato, más o menos, ¿en qué año creen ustedes que haya iniciado la educación a distancia? Más o menos, que pongan ahí, ya sea en Facebook o en Zoom, ¿cuándo creen ustedes que haya empezado la educación a distancia? Más o menos, o sea, no tiene que ser, eh, algo muy exacto, pueden decir, por ejemplo, a mediados de, de tal siglo, a principios, cosas así. Ok, por ejemplo, dice Susana Torres, en 1970, ok, muy bien, a, a mediados del siglo XX, dice Leticia Auralia, de la Prepa II, un abrazo, del año 2000, dice Rocío Julián. Ok, bueno, para mí es importante ir viendo más o menos, sus ideas, por ejemplo, en 1990, ok, dice Herubei, ok, bueno, muy bien. Ok, a ver, pues voy a, voy a poder la presentación, ya con, con las fechas, ¿de acuerdo? A ver, entonces es, y aquí va a aparecer, cuando inició la educación en línea, ya una vez que comparta la pantalla. A ver, seguramente ya, ya lo vieron. Ya, ya está la pantalla, ¿ya la vieron? Sí, ya está, doctor. Mil setecientos veintiocho. En The Boston, en la, en la Gaceta The Boston. Eh, miren, eh, desde, desde el siglo dieciocho inició la educación a distancia, y de ahí, pues, vienen otras instituciones y otras universidades europeas, eh, que empezaron a trabajar con la educación a distancia. En ese tiempo, estas instituciones educativas trabajaban, eh, con la educación por correspondencia. Es decir, eh, ellos tenían algunas clases que eran por correspondencia, llegaban por correo, eh, los estudiantes trabajaban con el material, y muchas veces estos materiales tenían actividades interactivas, de tal forma que ellos contestaban los cuestionarios, eh, leían el material, reflexionaban, hacían sus actividades de aprendizaje, y, y aparte de, de contestar las preguntas, hacían a lo mejor algún, algún escrito, una tarea, y la regresaban por correr. Y después ellos recibían su retroalimentación. Y así hubo carreras, así, así pudieron haber tomado, eh, licenciaturas, y, y, y las carreras, eh, que, que ellos hubieran seleccionado. Entonces, en sí, pues, la educación a distancia, pues, ya tiene tiempo. O sea, ya, educación por correspondencia, ya, ya, ya tiene sus años. Y, y, y posteriormente, pues, ya, eh, hubo otros medios por los que también se, se pudieron dar, eh, programas de educación a distancia. Por ejemplo, después, después, ¿qué medio llegó? Porque esto fue por el correo, ¿ok? Pero, por ejemplo, imagínense, después cuando llegó la radio, pues, también se pudo utilizar para la educación a distancia. Cuando llegó la, la televisión, eh, y después llegó la computadora, y había clases por computadora. Inclusive, antes, eh, también había clases por cassettes. Llegaban los cassettes de audio con el material y había que trabajar con ellos, luego revisarlos, luego con los videocassettes. Luego, inclusive, con los, con los CDs. Y ya cuando llegó el CD room, bueno, se utilizó también para la educación a distancia, que fue todo un gran acontecimiento. Ya había, hay educación por CD room. A mí me tocó, o sea, yo lo vi, ¿no? Y, inclusive, también había, eh, 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 educación a distancia por acetatos, eh, por los discos de acetatos. Eh, pues, ya, y ya, y ya posteriormente, ya muy, eh, muy cercana a la fecha, pues, ya apareció el internet. Eh, el internet, bueno, y, y después la web. Y la web, eh, llegó en 1989. Entonces, ya la web también fue otra vía para hablar de, eh, educación a distancia. Ok, pero también, eh, eh, si hablamos, por ejemplo, de, de México, pues, tiene, ya también tiene una, una historia. En México, por ejemplo, la educación a distancia inició desde 1947, justamente, pues, para la formación docente. El Instituto Federal de Capacitación del Magisterio fue la primera institución educativa, eh, eh, y también era por correspondencia. Eh, fíjense, más o menos en este tiempo, eh, pues, ya había pasado la revolución, ¿no? Un México post-revolucionario, un, un México, pues, que ya tenía que, que cambiar a la modernidad. Y el problema que había sucedido después de la revolución es que la mayoría de, de los habitantes, inclusive, eran analfabetas, ¿ok? Y entonces los profesores tuvieron que tener ahí como una tarea muy importante que era de alfabetizar el país. Inclusive, hay películas que, que narran más o menos ahí como se daba a esa época, ¿no? De, de los profesores rurales que iban a las comunidades a, a enseñar como parte de las misiones culturales, ¿no? Inclusive hay películas, creo que de María Félix y, 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 y ya me, me imagino que algunas otras actrices que daban cuenta de eso, ¿no? De los profesores rurales que llegaban a alfabetizar. Y, y en ese sentido, en ese camino, en esos procesos, pues, se dio ya la primera institución educativa que dio educación a distancia. Y, y, y bueno, en ese sentido, pues, los profesores tenían la encomienda de alfabetizar el país. Y, y ahora, pues, que ya estamos en el siglo XXI, ya está, ya, ya inclusive tenemos 21 años ya de, de este nuevo siglo, pues, también tenemos la misión de alfabetizar, pero ya no nada más con, con las letras, sino alfabetizar tecnológicamente, una alfabetización digital. Y, 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 y para este reto, pues, también estamos tomando en cuenta la modalidad o una de las modalidades de educación a distancia. Ahora, educación a distancia, como ustedes, yo creo que lo acaban de, de inferir, no es educación en línea. Educación a distancia, pues, es la que, les digo, empezó desde el 1728. Pero educación en línea es la educación que se da utilizando el internet, prácticamente, ¿verdad? O sea, o sea, educación a distancia existe desde, desde que se daban clases por correspondencia y educación en línea, pues, desde que existe la web. ¿Ok? Son dos cosas diferentes. Ahora, y la, la educación en línea, a su vez, tiene otras modalidades o submodalidades o modalidades más o menos que se parecen. Por ejemplo, tenemos una modalidad en línea que es completamente automatizada. Es decir, por ejemplo, nosotros podemos hacer un, un curso automatizado o autogestivo que no necesite ni de tutores ni, ni de un profesor que esté hablando con el estudiante. Son cursos en los que llega el estudiante, accede al, al campus virtual, realiza sus actividades, inclusive la interacción que hay, pues, puede ser con el mismo material, con objetos de aprendizaje, con el mismo diseño de, del curso. Y si tiene alguna duda de soporte técnico, pues, ya, ya la, la pregunta y se la contestan, pero él es el que realiza sus actividades. Él aprende por sí, por sí mismo, por su cuenta. Y hace sus exámenes y va aprobando, ¿de acuerdo? Esa es un, una submodalidad de la educación en línea. Otra es, por ejemplo, cursos a distancia, pero que sí tienen un tutor en línea, que del otro lado de la computadora hay un tutor que muchas veces tiene una comunicación, por ejemplo, vía chat o vía correo electrónico, por videoconferencia. Y el tutor acompaña al participante en sus procesos de aprendizaje enseñanza, ¿ok? O sea, lo, lo va motivando, va evaluando tareas, aunque no todas, porque algunas se evalúan automáticamente, pero pues lo va asesorando, ¿verdad? Ahora, aquí es donde está la, la figura de tutor en línea, que a veces, esta figura se modifica, porque a veces no es, no se le llama tutor en línea, a veces se le llama asesor, a veces se le llama facilitador, o a veces se le llama, de otras formas, por ejemplo, mentor, digo, he visto que se le ha llamado de diferente forma, depende de la institución, ¿ok? Entonces, esa es otra submodalidad de la educación en línea. Hay otra más, que es la modalidad híbrida. Tradicionalmente, la modalidad de híbrida es que parte de los programas educativos son a distancia y parte de estos son presenciales. Aquí regularmente lo que pasaba es que, por ejemplo, decíamos, bueno, a ver, el curso dura, por ejemplo, seis meses. A lo largo de seis meses vamos a tener, digamos, por mes, cuatro sesiones presenciales y todas las demás sesiones van a ser a distancia. Entonces, ahí se combinaba la presencialidad con el trabajo solamente en línea. Y hay otra submodalidad de educación en línea, que es una modalidad completamente presencial, pero apoyada por las TIC. Vamos a suponer, en este caso, que haya un aula que tenga toda la, pues, la infraestructura tecnológica necesaria para apoyar el aprendizaje. Por ejemplo, que en esta aula los estudiantes cuenten con sus tabletas, haya cámaras, haya micrófonos, haya un monitor, la computadora. Entonces, aunque el profesor está ahí y también los estudiantes, muchas veces se valen de las tecnologías para mejorar el proceso de aprendizaje y enseñanza. Por ejemplo, que el profesor les diga, miren, como parte de la clase vamos a ver un video y lo comentamos. Entonces, ya aparece el video por internet y a lo mejor les dicen, saben que van a hacer un examen, abran tal página, hagan el examen y yo aquí voy a estar dándome vueltas para asegurarme de que no copien. Es decir, es una modalidad presencial apoyada por las TIC. O les puede decir, miren, no vamos a estar imprimiendo nada, o sea, no me entreguen ninguna tarea empresa. Sus tareas solamente las van a entregar por un sistema de gestión de aprendizaje y yo también por ahí la voy a evaluar y les voy a dar su retroalimentación. Entonces, sí estaríamos hablando de una modalidad completamente presencial, pero en línea. Esa es otra de las submodalidades. Entonces, bueno, aquí la idea es que vayamos viendo en dónde está inmersa la educación híbrida. A ver, aquí me detengo un poco para ver algunos mensajes de ustedes. Por ejemplo, aquí dice Berlín en la década de 1850. Ah, mira, Barry Veloz estuvo muy, muy cerca de la respuesta de lo de la educación a distancia. Muy bien, muy bien. A ver, también me voy a fijar si hay algún comentario en Facebook, pero no veo que ahí no. Y vamos a continuar entonces con la plática. Voy a regresar a la presentación. Y, por favor, en cualquier momento escriban sus comentarios y yo los estaré tomando en cuenta en todo momento. Voy a estar muy atento. Entonces, voy a compartir de nuevo. Ok, a ver, entonces estamos viendo lo de las submodalidades de la educación en línea. Ahora, ahora está muy de moda hablar de la educación híbrida. Ok, entonces, ¿cómo se le llama también la educación híbrida? Pues también se le llama modalidad semipresencial, educación mixta, blended learning. Hay a quienes les gusta llamar a las submodalidades de educación en línea en inglés, ¿no? A lo mejor se les hace como más, no sé, más elegante, ¿no? Yo creo que en español tenemos las palabras adecuadas para referirnos a las submodalidades. Entonces, en español, pues es educación híbrida, mixta, modalidad semipresencial. Ahora, esta modalidad se da porque, pues porque llegó la pandemia. A ver, aquí hay una pregunta de Eva Regalado. Dice, ¿el aula invertida no entra como otra submodalidad? No, miren, fíjense que inclusive yo ayer tuve una moderación, ayer moderé yo una conferencia que dio John Bergman, que es de los autores del método de aula invertida. Yo se las recomiendo mucho. A mí me gustó mucho, para mí fue un gusto haber tenido este encuentro con él. De hecho, miren, yo una vez voy a aprovechar para compartirles el video de la plática que nos dio el doctor John Bergman, uno de los dos autores de aula invertida. Porque, porque definitivamente vale mucho la pena escucharlo. Entonces, a ver, ahora, contestando tu pregunta. El aula invertida es un método de aprendizaje, ¿ok? No es una modalidad, es un método. Es decir, son una serie de pasos que, que se, que están programados, que están propuestos para, para poder cumplir un objetivo, ¿ok? Entonces, es, es eso, o sea, el aula invertida es un método. Ahora, lo que dice el, el doctor John Bergman es que dice, bueno, miren, vamos a, ¿por qué se llama, por qué se llama aula invertida? Porque él dice, miren, vamos a hacer una cosa, vamos a cambiar el orden de la educación tradicional. En la, en la educación tradicional, dice, nosotros, eh, primero tenemos al profesor dando una clase, ¿ok? Y después de que da la clase, él, él en su clase explica la teoría, explica el tema, lo enseña, los alumnos ponen atención, escuchan, y ya después les dice, ahora de tarea van a aplicar lo aprendido y para ello hagan esta actividad, esta actividad y esta otra. Entonces, lo que dice John Bergman, oye, vamos a hacerlo al revés. Que la parte teórica conceptual del tema, la explicación del tema, se dé antes de la sesión con el profesor. Y de tal forma que ya cuando tengan, eh, ya la, la, la interacción, el profesor con los estudiantes, eh, ya los estudiantes, hay, ahí es donde hagan la aplicación de la tarea, que, que pongan en práctica lo aprendido, que reflexionen sobre el tema, que, que, que lo analicen, y que, y que sean creativos. Pero entonces ahí, juntos, eh, eh, esa es la gran contribución que, que se hace. Ajá. Por eso se llama aula invertida, invertirle. Entonces, en una lección de aula invertida, si tú vas a enseñar, por ejemplo, eh, vamos a suponer que vas a dar una clase de inglés y les vas a enseñar cómo saludarse, entonces, en vez de tú dar la clase de cómo saludarse, vas a poner un video o, o una lección de, de cómo, eh, se debe de saludar. El alumno antes de la clase ve la lección, ve el video, inclusive a lo mejor tú le vas a, le vas a poner ejercicios, eh, e inclusive un examen para que, para que el alumno demuestre que ya sabe saludarse. Ahora, ya cuando empieza la clase, ya en tu sesión, tú les dices, a ver, ustedes antes de entrar a la clase ya aprendieron a saludarse. Ok, entonces ahora, pónganse de pie y vamos a hacer dramatizaciones en los que, en los que ustedes van a saludarse. Por ejemplo, vamos a suponer que estamos una, en una convención, en, en, en un país europeo y, y ustedes son tales personas, entonces, se, se van a presentar y todo lo hacen en inglés. Y entonces ya los chicos empiezan a hablar en inglés de tal forma que ya están poniendo en práctica lo aprendido. Eso es aula invertida, ok, es un método de aprendizaje. Yo ya puse aquí en, en el chat, la conferencia que dio, eh, John Berman, autor de aula invertida, ayer. Ya se las puse ahí, eh, a mí me tocó moderar, eh, de veras, les recomiendo mucho que, que la vean. Y también por aquí la voy a poner en Facebook, para que no se nos oye. Bueno, entonces, habiendo dicho esto, eh, vamos a seguir hablando. A ver, modalidades es, es, tienen, tienen que ver con, con la presencialidad, ¿de acuerdo? De, de dónde se encuentran los autores, eh, o los actores de, eh, los procesos de aprendizaje e enseñanza. Si se encuentran juntos en el mismo lugar, pues es una educación presencial. Si se encuentran juntos en algunos momentos, en algunos se encuentran a distancia, enlazados por tecnologías, eh, digitales, pues entonces ya es híbrida. O sea, eso, eso tiene que ver más que nada con, con, con ese tema. Entonces, vuelvo a compartir pantalla. Vamos a seguir platicando porque, fíjense que esto, eh, es, está muy interesante. Eh, a ver, ahora ya, también, para que cuando hablemos de educación híbrida, tengamos claro a qué nos estamos refiriendo. Aquí está la definición de educación híbrida, que, que este es de un glosario de, de la UNAM, ¿verdad? Y, y, y este es un, eh, término acuñado para designar la combinación o mezcla de las modales educativas presencial y a distancia. Cuando hablamos de educación híbrida, hablamos de esto, ¿ok? Ahora, como les digo, eh, la educación híbrida existe desde hace muchos años, desde, yo he escuchado hablar de ella desde finales del siglo pasado, eh, pero siempre ha sido, por ejemplo, que todos los estudiantes estén juntos en, en algunas ocasiones con el profesor, eh, tomando sus clases. Y, 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 y en otros momentos estén todos a distancia, haciendo actividades de aprendizaje. Ahora, a raíz de la pandemia, se habla de educación híbrida, pero como de otra forma, como que, como que en algunos casos se dice, bueno, la educación híbrida es, eh, también cuando, por ejemplo, un profesor se encuentra dando clases a algunos alumnos ahí en su salón en frente de él, pero otros chicos están viendo esa misma clase a distancia por medio de su dispositivo, ¿ok? Está bien, la, la definición queda igual, o sea, está bien, sigue siendo educación híbrida. Y, de hecho, en, en este caso, así también se está dando, eh, en, en varias escuelas. Me ha tocado verlas. Ahora, si a mí me preguntan ustedes, oye, ¿la educación híbrida es la mejor opción? O, o es lo que debemos hacer, ahí es donde debemos transitar? Mi respuesta es no. Porque, y además esto, yo ya lo he dicho desde hace años, y yo creo que, eh, muchas personas que, que hemos estado involucradas con estos temas, siempre hemos pensado que, que, que la vía debería ser la educación multimodal. Es decir, nosotros preparar todos nuestros procesos de aprendizaje y enseñanza para una educación multimodal. Es decir, ¿cuál es la educación multimodal? Bueno, una, eh, eh, preparar los procesos de aprendizaje y enseñanza de tal forma que estos mismos procesos se puedan dar de forma presencial. Se puedan dar a distancia, de forma autogestiva, se puedan dar con tutor, se puedan dar en la modalidad híbrida, de todas formas. O sea, si yo preparo un programa de educación multimodal, yo ya lo tengo listo para la modalidad que me digan. Yo ya tengo el programa. Y, 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 y me dicen, y algunos alumnos dicen, no, pues yo lo voy a tomar completamente autogestivo, en línea. Ah, perfecto, tú lo tomas así. Y a lo mejor otros dicen, no, pues yo lo quiero tomar presencial. Perfecto. Yo, yo lo quiero tomar de forma híbrida. Ok, está bien. Pero, pero, pero tiene años que hemos propuesto que la educación se debe de pensar en una modalidad que integre todas, eh, la educación multimodal. Esta es una opinión, esta es la, la visión que nosotros hemos tratado de, de transmitir desde hace tiempo. Ok, ahora, pero, ok, lo que tenemos, eh, por, por delante es la educación híbrida. Está bien. Vamos a hacerlo. Aquí la idea es, si lo vamos a hacer, vamos a hacerlo bien. Como decía mi abuelita, o las cosas se hacen bien, o no se hacen. Me decía mi abuelita. Mira, si lo vas a hacer, hazlo bien. Si no lo vas a hacer bien, mejor no lo hagas. Entonces, ahora, ok, vamos a, a trabajar con la, eh, con, con la educación híbrida. Está bien. Bien, eh, para, para ello, eh, yo, yo traigo a colación un, un, un enfoque del doctor Ramón Ferreiro, eh, Ramón Ferreiro, eh, es un líder educativo, eh, a nivel latinoamericano, eh, que ha sido una, una influencia en muchas generaciones, ha sido un mentor para su servidor, eh, y, y bueno, a ver, un comercial, él va a dar una conferencia mañana, viernes, a las dos quince de la tarde, ok, eh, les, les voy a también a compartir ahí, o sea, fíjense que ha tocado como que estos días han estado muy, muy, este, como que generalmente en estas épocas del año se da, se dan, eh, buenas conferencias, no sé por qué, como que, como que sucede, ¿verdad? Pero sí, o sea, toca la casualidad de que justamente el doctor Ramón Ferreiro, eh, mañana va a dar una conferencia que se llama distancia cero posible coma, ok, así se llama, y eh, se las voy a compartir si, si ustedes no tienen inconveniente, también, obviamente, es gratuita, eh, aquí ustedes pueden ver el, el vínculo, de hecho, a mí, fíjense que también mañana me toca participar en un, en un panel de expertos que se llama el futuro de la educación, eh, me toca participar con, con un doctor que se llama Joel Reyes de la UNAM y con una maestra que se llama Shelly Galván de la Universidad Pedagógica Nacional, eh, ahí vamos a platicar sobre lo que viene, eh, lo que viene después de la pandemia, entonces también, también sí se lo, les sugiero, eh, ojalá que, que pudieran estar, este profesor Iván, se, sería un gusto que, que pudiera ir, pues sí, eh, mexicano, entonces, a ver, entonces, estas son como las, más o menos, eh, eh, hay, 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 las, las invitaciones que, que haría para, para ir abonando con este tema que estamos viendo. Dice, eh, Ramón Ferreiro, el del método ELI, exactamente, eh, al Telmo, fíjate, me da gusto que, que lo identifiques, me da gusto que lo sepas, porque, pues sí, el, el doctor Ramón Ferreiro, eh, propuso el método ELI, que yo creo que ese método es fundamental para, para el aprendizaje y enseñanza, o sea, por ejemplo, yo siempre promuevo tanto, eh, la enseñanza de aula invertida, como la del método ELI. Creo, creo que si los profesores nos, nos basamos en estos métodos, pues vamos a, vamos a, a, a estar, eh, procurando un, un verdadero aprendizaje significativo, eh, eh, y transformador, ok. Pues me da gusto, Antelmo, que, que, que ubiques al doctor Ferreiro. Ok, ah, bueno, pues entonces, esto sale a colación, ¿por qué? Porque yo, en este momento, este, lo que voy a presentar es un enfoque que dio, que dio el doctor Ferreiro, de cómo se debe utilizar las tecnologías en los procesos de aprendizaje y enseñanza, ok. Y él, eh, pues propone este método que se llama AEE. Dice, un plan de acción y estrategia bien definidas. De hecho, aquí viene, referen, referenciado su artículo. Ok, a ver, AEE, ¿qué, qué significa? Vamos a, a implementar educación híbrida, perfecto. Tenemos que hacerlo a través de el enfoque AEE. ¿Qué significa A? Ah, bueno, A se refiere a acceso. ¿Acceso a qué? A las tecnologías. ¿Qué se requiere para la educación híbrida? Pues se requiere contar con la infraestructura necesaria para ello. Si la educación híbrida, como se está planteando, es que un profesor tenga a algunos alumnos enfrente de él, en un aula de clase, para promover la sana distancia y que la clase no esté completamente llena, está muy bien. Y, y entonces, al mismo tiempo, va a tener otros estudiantes desde su casa viendo la misma clase o, o participando en la misma clase a través de, de herramientas de videoconferencia. Entonces, ¿qué se necesita? Que en el salón de clase el profesor cuente con una computadora, que cuente con bocinas, que cuente con dos micrófonos, uno para él y otro, eh, para todos los alumnos, eh, de estos micrófonos ambientales, como el que está aquí en la parte superior derecha, que, que permiten recoger, eh, las voces de todos. Eh, que cuente con dos cámaras, una cámara para el profesor, para que se vea lo que está explicando, y otra cámara para que se vean los estudiantes, ¿ok? Eh, eh, que también son parte del proceso, porque un proceso de, de aprendizaje, enseñanza, el profesor no es la figura principal, la figura principal son los estudiantes. Entonces, pues, que se vean ellos, y, 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 y un proyector también, ¿para qué? Para que en la pantalla los alumnos que están dentro del salón puedan ver a los que se están conectando cada quien en su computadora. Es decir, ¿qué se requiere? Que todos veamos a todos, no importa si unos están a distancia de otros están en el aula, que todos se puedan ver, que todos puedan participar, que todos puedan hablar, que todos tengan la capacidad para, eh, para trabajar colaborativamente inclusive, ¿de acuerdo? Entonces, está bien, educación híbrida mínimo que se deben de tener estos componentes con, la conectividad necesaria para ello. Eh, ahora, a eso se refiere la A, D, el enfoque A, E, I, ¿de acuerdo? Si hasta aquí no hay ninguna pregunta, yo le sigo, si hay algún comentario o algo así, me detengo y, 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 y lo otro alimento con mucho gusto. Después, eh, el enfoque ahí tiene como segunda letra, la E, ¿qué se requiere para, para ello? Pues la E, es la E de empleo de la tecnología, ¿ok? ¿Para qué se deben usar las tecnologías? ¿Para qué son? Miren, eh, yo lo he dicho muchas veces, es una tragedia y lo hemos dicho desde antes de la pandemia, ¿eh? Desde hace muchos años, es una tragedia no utilizar las tecnologías en los procesos educativos, pero es peor todavía, es una peor tragedia utilizarlas erróneamente. Si no vas a utilizar las tecnologías bien, mejor no las utilices, mejor nada más utiliza el GIS y el pizarrón y ya. Es mejor eso a que las utilices de forma equivocada, ¿ok? Porque aquí el problema no es tanto la, la tecnología, sino la metodología. Entonces, para este, eh, este enfoque, la letra E, no nada más es la letra E de empleo de las tecnologías, sino de entrenamiento, eh, o de capacitación. Entonces, sí se requiere una capacitación para ello. ¿En qué se, en qué se va a capacitar? Eh, pues miren, eh, la capacitación en metodologías innovadoras. En uso estratégico de las TIC, de las TIC, habilidades para sociedades de innovación y la revolución industrial 4.0 y la actualización permanente. Entonces, aquí yo me quiero detener también un momento y hacerles una pregunta a ustedes nuevamente. Yo estoy hablando aquí de metodologías innovadoras. Una metodología debe, debe obedecer a un paradigma educativo de, eh, a un paradigma educativo. ¿Qué paradigma es el que ustedes creen que es el adecuado para utilizar en esta época en la que estamos en, en esta época de, de, de la era de la información, de la era digital, una época en la que existe la, la pandemia y van a seguir existiendo más, eh, una época en la que tenemos que, que, que enfrentar los retos de la devolución industrial 4.0, ¿ok? Entonces, la pregunta es, ¿cuál es el paradigma educativo que fundamenta tu quehacer? Tu quehacer, eh, docente. Entonces, miren, eh, yo voy a, a compartir este vínculo para que también me contesten esta pregunta. Se los agradecería mucho. De hecho, voy aquí a, a dejar de compartir. Aquí está. Por favor, accedan y contesten. ¿Qué paradigma para ustedes es el adecuado? Eh, entonces, ah, voy, voy a, a, a mostrar ahí las, las, las respuestas, a ver, a ver si ya hay alguien que, que haya contestado, ¿ok? Y, y entonces, mientras, a ver, eh, eh, voy, voy a ver también, mientras, mientras contestan esa, esa pregunta, también voy a ver, eh, cómo va la pregunta que les había hecho del reto de la educación híbrida. Ok. Bueno, entonces, aquí dicen, equilibrar el proceso educativo, eh, adaptación, de acuerdo, enseñanza, aprendizaje, confusión, dice un, un, una de las, eh, de las palabras puestas como reto es confusión, tecnología, completamente de acuerdo, muy bien, combinar la inclusión, de acuerdo. Pues, miren, aquí en esta plática, pues, tratamos de, de apoyar para, para disminuir el grado de, de confusión. Ok. Muy bien. Pues, muchas gracias por, por haber participado con esta pregunta. Ahora vamos a ver la otra, la de, eh, cuál es el, el paradigma educativo que fundamenta su quehacer docente. Ok. Voy a ver si ya hay alguna pregunta. Ok. Estoy utilizando una aplicación que se llama Mentimeter. Por cierto, se las recomiendo. Me gusta mucho. Ah, miren, aquí ya está. Perfecto. A ver, entonces dice, constructivista, sociocultural, constructivismo, constructivo, tecnológico, incertidumbre, interacción, dialógico. Perfecto. Muy bien. Muchas gracias. Pues, sí, claro. Miren, el constructivismo, pues, es el, el paradigma que, bueno, basado en el pensamiento de, 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 de Vygotsky, en el pensamiento de Piaget, en las contribuciones de, de David Oswald, de Brunner, ok, eh, de Freire, pues, se, se ha construido este paradigma que enfrenta los retos de la era de la información. Eh, me parece muy bien. Por, por supuesto, el sociocultural, pues, viene de Vygotsky, ¿verdad? Ok, ahora, eh, ahora, les, les quiero comentar también que hay un paradigma que recupera los aportes del constructivismo, ok, pero, eh, de alguna forma, eh, de alguna forma, eh, también considera la importancia que tienen las TIC para la construcción de conocimiento, ok. Entonces, eh, lo que dice este nuevo paradigma es, oye, es que con, con las TIC, por ejemplo, se puede optimizar, se puede potencializar, eh, el trabajo colaborativo. Por ejemplo, si antes el trabajo colaborativo era en el aula, colaboraban los, los estudiantes de un grupo, pues, ahora, con el conectivismo, este paradigma de, del que estoy hablando, se llama conectivismo. No sé si ustedes hayan escuchado la palabra conectivismo. Eso no pide, no, la, se la comió, que no dejó que me iba a pasar. A ver, Lucero, estás hablando, estás dirigiéndote a nosotros, o fue, fue sin querer. Ok. Ok. Creo que fue sin querer que Lucero está. Claro. Ok. Eh, entonces. Fernando, ya sabes. El conectivismo, eh, es un paradigma de la educación propuesto por Stephen Downs y George Simmons, en el que dice, las tecnologías apoyan los procesos cognitivos, eh, y ellos dicen que se puede potenciar. Entonces, por ejemplo, el aprendizaje colaborativo, lo que tenemos por aprendizaje colectivo. Entonces, nada más es un aprendizaje dentro de clase, sino, es un aprendizaje en el que, en el que se pueden, eh, comunicar y colaborar estudiantes, por ejemplo, de Oaxaca, con, con estudiantes de Yucatán, o de, o del Estado de México, y pueden trabajar cosas juntos. O profesores también pueden tener, inclusive, proyectos con, con estudiantes de otras escuelas, con profesores de otras instituciones, inclusive de otros países. Entonces, eh, esto es lo que pasa. Las tecnologías apoyan los procesos de aprendizaje y, y por eso hay que tener en cuenta el conectivismo. El conectivismo también habla del aprendizaje de grupos. Por ejemplo, si ustedes han escuchado el tema de escuelas que aprenden o de, o de empresas que aprenden, pues sí, tiene mucho que ver con el conectivismo. Entonces, pues yo ahí, ahí les, les pongo a su consideración, eh, documentarse sobre el conectivismo. ¿Ok? Y bueno, sí, sigo adelante. Dice, ¿para qué sirve la, la aplicación que acaba de mencionar? Disculpe, dice Rosa Isela. Ah, bueno, mira, esta aplicación que, que mencioné es Mentimeter, es la que tú estás viendo en este momento en pantalla. Eh, pues mira, sirve, por ejemplo, como para esto, para hacer un, una pregunta y, y tener interacción con los estudiantes. En este caso, las preguntas que estoy haciendo, eh, son preguntas de, de nube de palabras, pero también les podía haber hecho preguntas abiertas, y, y ustedes pueden ir contestando así, o les pude haber hecho preguntas de opción múltiple. Eh, más que nada es para promover la, la interacción. ¿De acuerdo? Yo al final de, de mi sesión, pues guardo sus preguntas con un PDF y a mí me sirve. Ok. Ok. Bueno, entonces, ah, voy a continuar. A ver, entonces, estamos hablando de, ah, bueno, ya, ya vimos las respuestas. Muchas gracias. Era, era importante también para mí ver su opinión en este sentido. Y, 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 y regreso también a lo que estábamos hablando, ¿verdad? A ver, ¿en qué hay que capacitarse? Bueno, en metodologías innovadoras. Por ejemplo, tenemos metodologías que son del conectivismo y constructivismo, como por ejemplo, aprendizaje basado en problemas, método de caso, aprendizaje orientado por proyectos, aula invertida, eh, el método ELI. Entonces, aquí es importante que todos los profesores estemos capacitados muy bien en estas metodologías. El uso estratégico de las TIC quiere decir que, que tenemos de, de conocer cómo usar las TIC, no, no nada más así, sino con un uso estratégico, con un propósito muy claro, muy bien definido. Ok. Y, pues, también hay que capacitarnos en las habilidades para sociedades de innovación y de la revolución social 4.0. Por ejemplo, ejemplos de estas habilidades, pensamiento crítico, eh, pensamiento heurístico, pensamiento computacional, eh, pensamiento algorítmico, colaboración, creatividad, comunicación. Estas habilidades que, que son necesarias para, para el futuro que estamos enfrentando. Y también actualización permanente, ¿no? Que inclusive puede ser, eh, dentro de la misma asignatura que enseñamos. Entonces, estamos en la era de la capacitación. Eh, entonces, eh, como, 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 dice el nombre de esta institución que, que me eche el favor de invitarme, capacitación. Se llama Educación Continua 2020, ¿verdad? Pues sí, porque la, la educación debe ser así, continua. Todo el tiempo nos debemos estar capacitando. Eso es algo ya normal, natural. Ok. Para todos. Ahora, ya, ya les comenté de, 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 eh, el enfoque A e I, A de accesibilidad. E de empleo de las tecnologías y entrenamiento. Después viene la I, integración. Integración de las tecnologías en los procesos educativos. Vamos a integrar, a integrar las tecnologías. Aquí ustedes pueden ver algunas herramientas digitales que, que, que son parte de los procesos educativos. Entonces, hay que integrarlas de una forma, eh, estratégica, de una forma muy clara, eh, para, para enriquecer, eh, el proceso de, de enseñanza y aprendizaje. Eh, ahora, para ello, yo rápidamente les comento, pues, que, que, que habría que hacer, eh, pues, entornos, eh, entornos personales de aprendizaje. De acuerdo. Para, para ir utilizando, eh, estas tecnologías, adecuando el material. Es decir, vamos a, vamos a ver qué material utilizamos didáctico para el aprendizaje. Esa es la integración. Ok. Entonces, un, un entorno personal de aprendizaje, eh, que es EPA por sus signos o, o sus siglas en español y por sus siglas en inglés sería Play Personal Learning Environment. Eh, no sé si hayan escuchado, eh, esta, pues, eh, este, este concepto o este término. Ok. A ver, entonces, eh, la invitación es hacer cada quien un entorno personal de aprendizaje o entorno personal también de docencia. Entonces, vamos a, 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 a conformar este entorno con, eh, herramientas de recopilación de información. Que, a ver, para recopilación de información, por ejemplo, pues, tenemos videos, tenemos cursos, tenemos libros, eh, tenemos RSS, es decir, varios elementos para, para apropiarnos de la información, para conocerla. Después también tenemos herramientas de procesamiento de información, por ejemplo, para hacer mapas conceptuales, mapas mentales, para escribir y publicar, por ejemplo, un blog, para, para hacer un mapa semántico, una infografía, una presentación. Ok. Eh, habría que apropiarnos también de esas herramientas. Y también, eh, parte, eh, parte, o un componente de un entorno personal de aprendizaje sería una red personal de aprendizaje. Por ejemplo, en este momento estamos utilizando redes personales de aprendizaje para platicar. Eh, estamos utilizando Zoom y Facebook. Ok. Entonces, ahí podemos hacer comunidades de aprendizaje o comunidades con nuestros, eh, colegas o, o personas que tengan intereses afines a nosotros. Ok. A ver, veo que en el chat hay algunos comentarios. Ah, bueno, dice que es un gusto. Ok, perfecto. Son comentarios. Eh, y aquí dice, mi maestra de manejo de TICAD nos enseñó a hacer blogs, infografías, transmitir mensajes por medio de imágenes. Perfecto. Pues, felicidades. Ok. Eh, esa es la idea, Celina, Daniela. Eh, ir, ir utilizando las tecnologías en este sentido. ¿De acuerdo? Para, para ir, eh, integrando, integrando las tecnologías con los procesos de aprendizaje enseñanza. Ok. Eh, ahora, eh, eh, este enfoque, eh, del, del doctor Ferreiro, el AI, eh, creo que es, eh, muy importante. Para tenerlo en cuenta. Pero yo agregaría otro punto más. Ok. Le, le agregaría la, el seguimiento. Le agregaría, le agregaría el seguimiento porque fíjense que lo que ha pasado, miren, a mí, a mí me ha tocado dar capacitación por muchos años. Y, y luego lo que pasaba es, por ejemplo, yo, yo enseñaba algo. ¿No? Y terminábamos los cursos. Y, y decían, oigan, este, qué padre, ya aprendimos esta, esa herramienta, si el otro, y Mentimeter, y Kahoot, y Ed Puzzle, y todo. Ya, ya aprendimos estas herramientas. Y ya, y las empezaban a utilizar los profesores. Pero, por ejemplo, como aquí dice, Rocío, Julián, los podcasts. Ok. Entonces, pero luego regresaba con ese grupo, hagan de cuenta, seis meses después. Y yo decía, no, pues, si ya cuando me fui del, del curso, ellos ya estaban utilizando todo esto. Ahora ya debe ser todo una comunidad de aprendizaje. Deben de tener mucho material y todo. Y regresaba y les preguntaba, ¿qué tal, cómo van? Y siguen utilizando las tecnologías. Entonces, no, ya no, ya las dejamos de utilizar, profesor. ¿Por qué? Pues es que ya no tenemos internet o porque ya luego cierran el laboratorio y ya luego no tengo las llaves y luego no me prestan el, 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 el proyector. Y luego no, no me gusta andar cargando la computadora. Entonces, como que ya se iba perdiendo eso. Entonces, por eso para mí es importante dar un seguimiento. La capacitación por sí misma no es suficiente. Tenemos que, que, que darle seguimiento para que esto siga. Porque, porque que haya capacitación y que las cosas no lleguen a los alumnos como que no sería como lo mejor, ¿verdad? El chiste es que la capacitación llegue a los estudiantes. Ok, y, y, y para concluir, yo estaría comentando, bueno, ¿y qué tal si no hay apoyo, verdad? Porque, miren, muchas veces cuando hablamos de esto, los profesores me dicen, ah, sí, estaría muy bien hacer la educación híbrida como debe ser. Eh, pero ¿sabe qué, profesor? No contamos con el apoyo. No tenemos estas, eh, estas herramientas, no tenemos bien la colectividad. O sea, como que a veces veo como que, como que, como que nos podemos decepcionar un poco los profesores. Porque muchas veces, pues, pues, no hay el presupuesto o no hay las condiciones para, eh, llevar a, a buen término, eh, estos proyectos como el de educación híbrida, ¿no? Y, y, y dicen, oye, pues, ¿cómo vamos a hacer educación híbrida? ¿Cómo vamos a, a, a tener un aula así? Si a veces no tenemos ni luz en la escuela, a veces no tenemos ni, ni, ni wifi. Entonces, bueno, pues, yo creo que esto sí es una de las cosas que, que, eh, que tenemos los profesores que enfrentar, ¿ok? Yo, yo aquí, lo, lo que yo digo, pues, es que tú, a, a, eh, con las, eh, herramientas que tengas, con los recursos, pues, hacer la, 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 la lucha para, para nosotros hacer el cambio. O sea, nosotros desde nuestra trinchera hagamos lo que podamos hacer para enfrentar el cambio, ¿de acuerdo? Seamos nosotros el cambio. Ok. Bien, yo estoy aquí, eh, 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 poniendo, eh, mis, mis datos, eh, esperando que no sea esta la última vez que nos vemos. Aquí ustedes pueden ver, eh, el correo, eh, electrónico de su servidor, me encuentra en Twitter, en Facebook, en LinkedIn, eh, y yo estaría siempre atendiendo cualquier comentario, cualquier pregunta. Eh, para mí siempre es un gusto platicar con mis colegas, como ustedes, y, y ya que, en este caso, eh, el profesor Iván me dio la oportunidad de, de platicar con ustedes, yo quisiera subir de nivel con ustedes. Dejar de ser solamente un, un, un conferencista como ustedes, sino subir de nivel y poder convertirme en su amigo, ¿ok? Eso sería para mí un, un, un honor, ¿ok? Y, bueno, con esto yo me despido, pero sí atento a cualquier pregunta o a cualquier comentario. A ver, déjenme ver antes aquí, sí, aquí. Ah, que si se emitiera, emitirá constancia. Ah, bueno, eso ya, ya no era para mí, ¿verdad? Bueno, pues, muchas gracias, profesor. Sí, gracias, doctor Ricardo. Yo, yo invito al público, invito al público para que si tienen alguna duda, que me imagino que son varias, o alguna pregunta, e incluso algún aporte, algún comentario, lo puedan estar haciendo con toda confianza. O sea, este es un espacio especialmente para ustedes y a la anfitriona que son, son ustedes. Entonces, les invito, tenemos al doctor Ricardo Velasco Preciado, quienes, quienes sabemos de la trayectoria del doctor, sé y sabemos de lo mucho que, que él les puede aportar en este momento. También, soy consciente de que a pocos minutos, pues, es difícil a veces abarcar un tema tan interesante e importante, y sobre todo lo que se está viviendo actualmente. Entonces, si hay alguna pregunta, con toda confianza me pueden interrumpir, ¿eh? Si no fuera así, mientras, mientras se animan, ¿sale? Veo que hay algunos comentarios en el chat, sería padre que ustedes lo hicieran de viva voz para que los podamos escuchar, los podamos saludar. Mientras ustedes se animan a activar ese micrófono, ¿sale? Mientras ustedes se animan a activar ese micrófono, yo les voy a compartir mi pantalla en este momento, porque siempre, este, como formación continua, pues, sabemos reconocer de alguna manera a nuestros invitados. Voy a proyectar en este momento mi pantalla. Doctor Ricardo, en esta tarde, como formación continua, siempre aprendiendo, ese es nuestro lema, nuestro eslogan, porque en realidad, pues, en esta tarde, además de aprender desde qué años la educación a distancia se viene dando, pues, siempre hay algo que aprender con usted. Formación continua otorga reconocimiento al doctor Ricardo Velasco Preciado por su participación como ponente en la capacitación Estrategias para Fortalecer la Educación Híbrida. Este evento, este, doctor Ricardo, al igual que esta constancia, pues, va dirigido también a directivos, a docentes, docentes en proceso de formación. Tenemos aquí alumnos de diferentes entidades de la República, Guerrero es uno de ellos, licenciaturas también afines a la pedagogía, padres de familia, porque en muchas ocasiones lo hemos tenido también en eventos, y todo público interesado. Le estamos otorgando un valor de 20 horas curriculares con la fecha del día de hoy. Firma el maestro Félix Pérez Lucas como director de formación continua, quien se acaba de comunicar hace unos minutos conmigo. Le envía un cordial saludo, doctor Ricardo. Este, le envía, le envía un cordial saludo y vamos a estar atentos, y sobre todo a esa invitación que usted nos ha hecho, de acompañarle el día de mañana. Y, y por supuesto, este, voy a estar compartiendo, este, la liga que usted más tarde me estará enviando de manera particular en mi teléfono, lo voy a estar compartiendo, para que yo también solicite que compartan esa información en los grupos de WhatsApp. Y bienvenido, todos los que querramos seguir aprendiendo de la mano del doctor Velasco. Entonces, este, pues, gracias por esta tarde, y si hay comentarios, adelante. Sí, gracias, gracias, colega. Pues mira, es un gusto siempre tener comunicación contigo. De veras, muchas gracias también por, por la invitación. Sí veo que hay dos preguntas. Entonces, si, si, si te parece bien, colega, las contesto rápidamente ya para, para. Adelante, doctor, el tiempo que sea necesario. Sí, muchas gracias. Mira, una es de Herubey López, de la técnica 12, que dice, ¿qué opinión tiene con respecto al nuevo regreso de clases presenciales escalonadas? Mira, yo creo que está bien. Yo, lo, lo que yo quisiera transmitir, o, más que nada, es, es que se considere el enfoque A, E, I, para el regreso. Porque, lo que pasa es que, por ejemplo, si se, si se da el regreso, pero, de forma escalonada, pero, pero, por ejemplo, algunos alumnos van a estar a distancia y algunos en el aula, pero no se cuenta bien con las tecnologías, entonces estamos de alguna forma poniendo en peligro la, la calidad educativa. Entonces, para mí, lo que es sagrado es la calidad educativa, ¿de acuerdo? O sea, para mí, una de las cosas más importantes que podemos tener en nuestro país es una educación de calidad. La educación es la que va a hacer el cambio. La educación es la que va a dar paso al desarrollo de nuestro país. Yo difícilmente vería cosas más importantes que la, que la educación. Entonces, para la educación no debe haber como, como ponerla en segundo lugar o, o algo así. Entonces, sí se puede dar el regreso escalonado a clases presenciales, pero, pero de, pero tomando en cuenta el enfoque A, el acceso a las tecnologías, el empleo y el, y la, y el entrenamiento sobre las tecnologías muy, muy bien pensado y el, y que es la integración de las tecnologías con, con un enfoque didáctico. Y, por supuesto, el seguimiento, ¿por qué? Porque si no fuera así, entonces no va a dar, no, no, no vamos a tener la calidad que necesitamos. Mira, a mí me pasó cuando empezó la pandemia, no sé si te había platicado este colega Iván, que, que empezamos a dar cursos y, y una maestra me dijo, mire, ¿sabe qué? A mí en mi escuela ya me dijeron que vamos a trabajar en línea con Zoom y que veamos los tutoriales para ver cómo se usa Zoom. Dice, pero yo no tengo ni idea. Dice, a mí, a mí, yo ya no quiero tutoriales, yo quiero que de verdad me enseñen de la mano y todo porque no sé usarlo, ¿no? Entonces, yo, yo creo que no hay que dejar abandonado a, a nadie, ¿no? O sea, hay que estar trabajando mucho con los profesores para apoyarlos. Entonces, ya para resumir, sí, sí estoy de acuerdo con el regreso, pero de acuerdo con, con un enfoque bien, bien claro, bien planteado con las, con las metodologías adecuadas para, ya sea la, la modalidad híbrida o, o como la sean, pero, pero que todo, pero que todo se haga bien, que no dejen solo al profesor y que el profesor también, pues, busque capacitarse, que, que busque innovar, que, que esté siempre a la vanguardia, porque, pues, el profesor es un agente de transformación, es de las figuras más importantes que, que podemos tener. Si queremos que, que nuestro país salga de la corrupción, de, del subdesarrollo, pues, el profesor es la, la pieza clave, ¿no? Entonces, pues, esa sería mi respuesta. Y la pregunta de Antelmo Bejarano dice, ¿cómo podemos plantear o manejar lo de educación híbrida ahora en pandemia? Mira, mira, tal cual como lo estaba diciendo su servidor, es decir, de acuerdo con, con, con este enfoque. Por eso, yo, yo, yo quería promover mucho este enfoque AI, ¿verdad? Acceso, empleo, entrenamiento, integración. Y, y, y también que los profesores pudiéramos trabajar más en equipo, yo creo que estaría bien, porque muchas veces un profesor hace material digital, está muy bonito, pero no lo comparte. Entonces, la idea es promover también, eh, eh, comunidades de aprendizaje para, para ir, 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 a irnos apoyando entre los profesores. Y, y finalmente dice la profesora Elisa Gómez, a nosotros en nuestra escuela, a través de la transmisión nos enseñamos, ¿no? Cómo usar plataformas como Zoom, Drive, Classroom, Meet, Gmail. Perfecto, pues es eso, ¿de acuerdo? Y, y pues, gracias también, Herubey, a ti, y, pues, gracias a todos. Gracias nuevamente, colega Iván. Bendiciones. Y hasta siempre. Muchas gracias a ustedes, doctor. Gracias, gracias, doctor. Y, y la invitación ya está hecha, ¿eh? Si usted forma parte de los grupos de WhatsApp de formación continua, mañana se va a estar compartiendo la, la liga, este, para que podamos acompañar, y, y no nada más acompañar, aprender algo más, aprender algo más de esta, este, experiencia que, que vayamos a tener. De antemano, doctor, yo le doy las gracias. Estoy seguro que más adelante vamos a volver a coincidir nuevamente en algún otro, en algún otro evento público o bien en algún evento, este, a puerta cerrada. Tenemos varios en puerta más adelante, esperemos contar con usted. Y, y por supuesto, este, hacer la invitación al público de que siempre puede, este, estar enterado de nuestros eventos siguiendo la página de Facebook o formar parte de los grupos de WhatsApp. Si gusta, doctor, yo me quedo acá con, con los compañeros. Yo les pido transmisión en Facebook en este momento. Siempre hay algunas dudas, algunas preguntas de eventos pasados, eventos, este, futuros, y, y ya me quedo con ellos para, para apoyarles. Gracias, doctor Ricardo. Muy amable, ¿eh? Y saludos a la Ciudad de México y que se encuentre usted muy bien. Gracias. Hasta pronto. Gracias. Hasta pronto. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.